nos está acompañando la profesora Nuri Gómez, ella es politóloga quien ya ha estado en esta mesa con quien ya hemos discutido temas varios y hoy profe, queremos hablar con usted porque queremos entender un poco ese juego político, María Andrea usted que nos planteaba el tema Sí, mire, lo que pasa es que básicamente, primero con la bienvenida y las buenas tardes a Nuri, nuestra politóloga, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenas tardes para todos ustedes y gracias por la invitación siempre, siempre es un placer estar aquí Nuri, mire, desde podemos hablar incluso desde campaña la campaña presidencial, el presidente Gustavo Petro y el ahora alcalde de Medellín durante los debates, los escuchábamos bastante contradictorios, muy fuertes se sacaban los trapos al sol, luego ya cada uno en sus posiciones Gustavo Petro como presidente, el alcalde de Medellín, como el jefe del distrito pues también no se ha ahorrado palabras para mostrarle esas inconformidades con situaciones que atañen directamente a Medellín pero incluso con aquellas que no tienen que ver directamente con Medellín, sino que son más bien política nacional y pues nos hemos preguntado en esta mesa bueno, cómo es ese papel que está jugando el alcalde de Medellín, que no lo vemos digamos en otras ciudades, digamos en Barranquilla con Char, no lo hemos visto también en Cali, con el actual alcalde que también tienen esa posición muy contraria políticamente al presidente Gustavo Petro ¿qué podamos decir, digamos, de ese análisis de cómo se está leyendo esas relaciones de confrontación que se está viendo entre ambos? bueno, es importante entender que la narrativa nacional la tiene Gustavo Petro todo lo que él diga haga, piense sea bueno, mal o feo es agenda política y es agenda mediática entonces, lo que se hace permanentemente desde presidencia es provocar y mantener una agenda mediática que genera la crispación y el comentario y el diálogo el diálogo a favor o en contra de las dos posiciones o de las dos únicas posiciones que efectivamente se leen ahora en el país es decir o se sigue con este proceso de gobierno de cambio o se vuelve a un tema netamente como lo teníamos anterior es decir desde las narrativas ideológicas lo dicen derecha o izquierda desde posiciones un poquito más menos ideológicas ese progresismo o un tema de conservadurismo pero por otro lado es simplemente quienes están y quienes mantienen el tema del poder entonces en esa figura digamos en ese escenario donde estamos conociendo de que hay un presidente que concentra toda la atención en él toda la agenda mediática en él lo que se reserva lo que es equivocado lo acertado existen voces que en cierto sentido tienen audiencias propias que escuchan que escuchan esas otras voces y efectivamente a nivel nacional al no haber una figura de oposición real fuerte frente al gobierno actual lo que se hace es desde diferentes regiones lanzar nombres precisamente para que puedan ser entendidos como una posible oposición no no ¡Gracias!